Muy buenas Freemikos, muchísimas gracias por ese apoyo. Estamos llegando en todos los vídeos a la meta de 500 likes, incluso la superamos. En esta ocasión lo mismo, 500 likes para el próximo vídeo en los próximos 3 días. Y quería pediros una cosa diferente. He visto que están subiendo muchos youtubers de habla inglesa películas de Rush. Y me gustaría hacer mi propia película de un whippe. No sé si será el próximo whippe. Me gustaría que fuera un whippe que me salga épico. Normalmente me están saliendo buenos whippes. Así que si llegamos a la meta de 1000 likes en este vídeo, me pongo a trabajar en mi primera película de Rush con muchísima cinemática y completamente currada. Así que ahí lo dejo, chavales. Nada más que deciros, os dejo con el vídeo. Loco. La ha puesto justa, chaval. Como están buenos. Es buenísimo, loco. No, 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 que se sobra. Que se me ha minimizado, bro. Pero es que se ha dicho un solo player, loco. Joder, loco. ¿Te imaginas que cuando hemos conseguido explotamos los 3? Vale. Joder. Ya ha agafado más que tú. Ya vienen goliando. Ya ha agafado más que tú, joder. Full opening. Puerta de armor, loco. Por fuera salen más rentables. Por arriba, ¿no? 4-1, ¿no? Puerta de armor, loco. Que imagina, eh. Vale, vale. Vale, vale. Nada más que mete gatillazos, loco. ¿Tienes otra mano? No. No, que si pete la pierdes. Claro. No, no, se cae abajo. Sí, sí. Abajo. Se cae abajo. ¿Te juegas algo? ¿Te metes un mochón? Tírale, venga, va. Si cuando se pete pierdes una, si la pierdes me matas, ¿vale? ¿Dónde está? Él la ha cogido el tores. No, no la ha cogido. Te lo juro que no. Si yo lo sé que se pierde. Se ha perdido. Que no se pierde, hombre. Que sí que se pierde. Escuchadme, ni puto caso al borde, gente, eh. Si tiráis un satchel y falla y tiráis otro encima, el satchel que se ha quedado apagado no va a caer al suelo. Se pierde, eh. No hagáis caso al piazo tonto este, eh. El 4 le voy a meter porque el borde... ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es muy útil. Claro, yo lo sabía que no, pero por el cabezón... Primo, diga. Voy a poner al Zayama, primo. Casi. Al arriba de la colina. Claro que te voy a dar. Hostia, Mario, me dejé todo el bloqueo. ¿Estás rusheando o eres tu borde? Si, estoy rusheando ya. ¿Muerto uno? El otro dos. A dos. Ya va muerto, borde. Muerto, muerto, muerto. Hay otro por la derecha con revólver. Hay otro con ese. Hay otro con ese. Hay otro con ese. Escúchame, Mario. No tiene armario. No lo he tumbado, borde. Vale. Es búnker. Si veis que a los lados de dos suelos están al 100% de estable y en el centro hay uno que está a un 30% de estable, significa que ahí debajo hay un búnker. Cubridme, cubridme. Venga, arriba lleva una. ¿No me he cubierto? Sí, sí, estoy cubriendo. Sí, sí, estoy cubriendo. Sí, sí, estoy cubriendo. Tengo una. Una. ¿Ha tumbado? Lleva una, arderaka. ¡Cabado! Tres, mocha, uno muerto. Pues sí, eh. Arderaka muerto, eh. ¿Han matado otro? Se han matado otro. Me ha matado, me ha matado. Lleva mucho aquí. Me ha matado. Fua. ¿Esto es blaca? ¿Esto otro? Me está luteando uno. Me está luteando uno. Me está luteando uno. Se llama Terbi. ¿Por tu uno? No, a ti no está luteado. Está aquí todo, borde. Vale. ¿El ha caído? Sí, sí, el ha caído. Es imposible que te ha vayas luteado. Si yo he subido todo corriendo. Tengo un tío aquí dentro del raideo. Voy. Entra ahí. Muerto. Vale. Venga, ahí está luteado aquí, eh. A ver, el full chapa ese, ¿qué? Ponte luego, borde. Vale. ¿A ti te has luteado, borde? Sí. Sí. ¿A ti le ha luteado a alguien mientras que me está disparando? Digo, esto. ¿Qué traigo para allá? Sí, es de la casa madera. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Es de paja, loco. ¿Está por la trampa? Puerta. No, no hay trampa. Para la puerta, tío. Mira, jeringa y un cubazo. Me lo pillo. Oh, mamá. Una cara nueva. Mira, brul. Mira el armario, bro. Mira el scrap. 800 de scrap, loco. Motopiku. Tiene boquete por detrás, ¿no? ¿Cuál? Los de los molinos. Sí, sí, hay gente en el techo. Mira qué boquete, si le falta todo eso. No, eso no estaba antes. Hay gente en el techo, ¿eh? Esa es la que te he dicho yo antes, full chapa y full torreta. Esa es la que te he dicho yo antes, la de los tres molinos, también. Es Nugget el que está de arriba, ¿eh? Nugget los cojones. Torreta apagada, ¿eh? Sabe que estoy aquí, vale. Te lo voy a piquear. ¿Piqueamos la otra vez? Una, dos. Cerca, cerca. Súbeme. Cargando. Vale, aquí escalera. Está un toque en toque, tío. Deja de disparar. A un toque, un tiro. Está un tiro. ¿La han matado? Sí. Está un tiro. Todo open. No hay el tres y todo. ¿Por qué no me pongo seguro del plazo? Eso digo yo, porque está en pelota. Porque me acabo de evitar el hat man. Lo va a tocar, lo tengo yo, ¿eh? ¿Qué haces mierda, bro? Dame. ¿Me tiro aquí abajo? Cuidado. Fusca, averiguando. A ver, azufre aquí. Madera. Aquí ya es muy obvio luz, ¿eh? Torretas. Tiene aquí todo lo de las torretas, loco. ¿Hay building? Building bloque. Vale, la puerta de armor es de al núcleo, creo. Dos. De la dos. Son tres. De la otra una. Estás rusando saco, ¿eh? Ah, tumbó, jamás. De la dos. Detrás del armario. Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Me mata. Me mata, me mata, Claude. Ah, tres de vida. Estoy wonder. Buah, tío. ¿Cómo fallo eso? Estoy hecho un puto cono hoy. ¿Esta ahí, eh? Buah. Está jodido. Te matan. No. Le da mocha y me da... No, le da haigir y él me da mocha. ¿Te ha matado? Este es la mierda. No, no, no me ha matado. ¿Qué está en el muro? La barricada. Que no te mate. ¿What's up? Puseo. No, hermano, puseo tú también. Estoy, 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 estoy. Vale, lo tengo, lo tengo. Se cubre, se cubre de mí. Te vas a... Te he leteado. Bueno. ¿Lo llevo a todo? Solo llevo un L. Vale. Detrás, detrás, detrás. Detrás nos vienen ya. En dos, en dos cuarenta. Ya no viene. Vente aquí, vente aquí, lo ha acasado. Le voy a quitar el arma. Vale, aquí. Casa de madera, ya. ¿Lo ha acasado? Vale. Acá. Le da tres, le da tres. ¿Dónde es? Muerto. ¿Dónde es? Ya tenemos el AK ahí. Sí. Full open es toda la entrada, ¿no? ¿Estoy durmiendo? Dos puertas de HQ. Esto sí me huele a núcleo, eh, Globo. Pero otra, otra de armor. Esa sí da a núcleo. Da núcleo o da a subida. Pua. Eso me da a otra subida, tío. Tienes satches en la casa. Traes los... Sí, los gastaré también, los satches. Ahora me quedan, meto... Le meto un Kiko. Un Kiko. Con las dos F1 se romperá, gente. No sé si, sí, sí. Cinco de vida. Oh, aquí. Klou. Aquí, 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 aquí. Armario, Klou. Armario. Oh, oh, oh. Klou. Lootazo, lootazo, lootazo. Vale, rompe el armario. Rompe el armario. Rompe el armario. Rompe el armario. Dice cuatro y dos. Mucho, mucho loot, Klou. Rompe el armario. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vale, no sé si tengo bajo una puerta. Sí, menos más que me traigo metal. Menos más que me traigo. Let's go, let's go. Doble o siempre, siempre. Sí, sí. Ahora una doble, ¿no? Vale. Aguanta. No veo, tío. Me dispara y si cambia de posición, me voy a disparar la de todo el rato. Pero la de todo el rato es mochera. Dios, qué pila de balas, Klou, las torretas. Lol, que no me cogen. Esto también. Loco. Pero, ¿cómo tienen tantas balas metidas en las torretas? Ha sido el estudio más coche, ¿verdad? Un ball de en esta, loco. Esta gente se ha hinchado, ¿eh? Vale. Muerto. ¿Un hazma de esos nuevos? Sí. No, un hazma amarillo. Pues hay uno nuevo. El del gol lleva un hazma de esos raros. No, no. Se la han cambiado. Este tenía... Míralo. Lo va a comer. Ahora es el momento de dar viaje. Tú pegas una pasada, Klou. Cuidámonos. Me estoy llevando lo bueno. Llévate lo bueno, bro. Primero. Toto, 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 retes y armas llevo. La azufre, las cosas de metal. Hay un montón explosivas de aquí. Ya está, ya está, ya está, Klou. Yo voy lleno. Sí, vamos a llevarnos los dos. Vámonos de aquí. Aprovecha. ¿Muerto uno? Abajo, abajo, en la barricada. Con el cuerpo del borde. Puntando con Pol, tío. No puedo quitar. Mucha, aguanta. Estoy muerto. Aguanta, aguanta. Estoy con la LR. Mucha, el de la LR. Creo que lo ha matado. No, no, no. Sigue ahí. Mucha, una muerta. Mucha, muerto el de la LR. Los cuerpos están ahí, eh. No nos lootean. Mucha, muerto uno. Joder, estoy muerto. ¿De dónde te disparan? Muerto, muerto, muerto. ¿El de abajo sigue vivo? El que te ha matado a ti lo he matado yo, boludo. Puesto a detrás de la barricada. Eh, hay uno abajo. ¿Eres tú, doctor? Soy yo, soy yo. Vale. ¿Y el de LR? Tiene que estar ahí, en la barricada, porque me estaba disparando justo cuando lo he matado. No está. Ah, lo tiene este. Voy al punto de la quito. Es imposible ver. Un punto pico. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Pero la primera dije... Arriba, 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 arriba. Muerto. Muerto, un nacre. Wow, ese va full HQ el que se va, eh. ¿Has matado? Sí. De la roca, tío. Ven y lúteate. Borde, sal de la casa. Voy ya. Vale, un hat más. Me está apuntando. ¿Dónde? Aquí, detrás del coche. En el camino. En el camino. Voy a ver si puedo subir. Sí, está detrás del coche. Pa' punta. Vale. Aquí, aquí, encima mía ya. Muerto, toma, toma arma, toma arma. Que nos rocea el otro. Toma, toma. Toma balas. ¿Me han dado? El de tu cuerpo, eh, puede que hayan roceado. ¡Opao una, chico! ¡Opao una, chico! ¡No! ¡Me han dado con coche, eh! ¡No! ¡Muerto este! Puntando el bolo ahí adelante, eh. Le voy a pusear, eh. Está detrás de la hierba. Está en el matojo. ¡Me ha tumbado, eh! ¡Me ha tumbado! Muerto. Vale, levantadme si puedes. ¿Está el clon conmigo? Sí, muerto otro. Levantadme si podéis. Déjame balas de S&M en el culo, por favor. ¡Muerto! Me voy a 10 de vida. ¡Mierda, tío! ¡Mochas! Diga, ¿cuánto se quedan de vida con las mochas, los rasos y de mierda? Y bueno, gente, hasta aquí este whipe. Ha sido un poco cortito, pero lo hemos pasado de lujo. Despaunemos todo lo de la base. Se nos acoplaron al lado una casa de chetos y no nos apetecía esperar que se fueran y tal para reidearlo, así que lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, como siempre, ya sabéis qué tenéis que hacer. Suscribiros si no estáis suscritos y os gustan mis vídeos. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!